Yo creo que la censura está hecha, puesto que uno de los vértices de una moción de censura es condenar las acciones de un presidente de gobierno. Eso lo ha hecho con el instrumento que tenía en su mano. El problema está en que yo pienso que en ningún momento en su horizonte de expectativas estaba en que Pablo Casado y Edmundo Bal y Inés Arrimadas lo apoyaran en esa moción de censura. Primero porque yo creo que ni siquiera había hecho las consultas. Es decir, no ha habido una estrategia previa como ha habido en el caso de Pedro Sánchez con sus socios del PNV para desalojar a Mariano Rajoy, que se fue a tomarse unos vinos a un restaurante en la calle Alcalá. Ese pacto no se ha producido. Lo que ha hecho simplemente es le hago una reprobación pública de que ha hecho una gestión nefasta de la pandemia y le repruebo todo lo que ha hecho usted desde que entra en el hemiciclo. Eso es lo que le ha hecho el presidente de Vox, nada más. Entonces, no lo veo tan grave en ese sentido. Perdón, Alex, que eso en definitiva es ser...